Muy buenas a todos, aquí Yeye, una vez más, ¿qué tal estáis? Y bueno, hoy os traigo un gameplay de fondo de juego de armas en plaza Pero dejamos el gameplay de lado, ya que hoy os vengo a informar de algunas noticias de PS4 Y de Xbox One Objetivo de misión activo, es la hora Y bueno, vayamos al grano Y la primera noticia de PS4 Es que Sony ha confirmado un pack de la PS4 Con dos minutos La cámara de la PS4 Y luego el otro Que será el próximo que habrá El nuevo Pero tampoco Esto está confirmado Pero Dicen que a lo mejor El pack lo cambian Y será igual Y bueno La segunda noticia Es que también Sony no lo ha confirmado aún Pero no lo descarta Ha dicho que Puede que lo pongan y puede que no Puede que haya un pack de PS4 Con la PS Vita Por el mismo precio 500€ Y la última noticia de PS4 Es que Bueno, tampoco está confirmado Pero Dicen Que lo más probable Es que Play 4 Tenga Skype Al igual que Xbox One Está confirmado Pero Sony dice Que lo está intentando Que intentará que haya Skype Ya que si hay un pack de 500€ La cámara Será por algo Será por el Skype Pero bueno Pasamos a la noticia Que tengo de Xbox Que Va sobre Call of Duty Ghost Que La noticia es Bueno Es la siguiente Dicen que Han confirmado Los de Call of Duty Ghost Han confirmado Que En Xbox One Ni en PS3 Ni en Xbox 360 Ni en Play 4 Solo en Xbox One Tendrá Servidores dedicados Call of Duty Ghost Así que Es una gran ventaja Para Xbox Ya que Bueno Si todo el mundo se queja Y dicen esto ahora Que solo será para Xbox Pues es otra de las cosas Que hará que la gente Vaya a Xbox Ya que Si no quieren tener La Y todo eso Y también Otra ventaja sería La que tienen ahora Que Los DLCs Salen un mes antes Y bueno Hablando de los DLCs Hace tiempo ya Hace 3 o 4 días Han confirmado La salida del DLC De Apocalipse Para Play 3 Que será el 26 de septiembre Al final no Fue una semana después Saldrá el 26 de septiembre Creo que cae en jueves No estoy seguro Pero Da igual Saldrá el 26 de septiembre Intentaré Sacar una buena partida En Origins Lo estoy deseando Quiero jugar Después de ver La partidilla De algún juego Ya Ya se puede Mejorar Los batones Conseguirlos De la Localización De Unas piezas Para Conseguir la nueva Atrayadora La MG08 Gratis Mejorada Pero Ya está Esto es Todo lo que Os quería decir Y También Voy a hablar Voy a comentar El gameplay Porque si no Aquí Este me la lía Me la lía Bastante Ya que se tumba Y Ahora Vais Vais a fijaros Porque Le disparo Dos balas Le han dado Dos Y uno muerto Esto Esto me Me llevo Me Esto me hizo Bajar un poco Me bajó un poco La moral Pero No me rendí Hasta que Ya veréis Que pasa Si gano No Pues Aquí Creo que Lo mato Ya No Aquí Me la lía Vais a Me 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 Aquí Por fin Me Sago Saco El DSR Y Pienso Vale Si Quiero Ganar La Partida Tengo Que Hacer Me Lo tengo Que Quitar Rápido Desarrollar Me La Quick Saco El Palista No Me Da Tiempo Y Me Mata No Pasa Nada Y Bueno Cuando Estás Un Palera Humillan Al Primero Y Me Da Un Poquito De Confianza Aquí Me Desargo Del Palista Saco El Smao Me Matan Me Paro No Le Do Me Me Enchufa Me Deja En Suelo Aquí Lo Mato Saco El RPG Disparo Lo Mato De Impacto Directo Saco La La Ballista La Ballesta Lo 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 Matan Aquí Lo Veo Lo Recargo Le Doy Lo Mato Saco Los Balísticos Voy Empate Estoy Buscando Rápidamente Un Enemigo Lo Encuentro Y Mato La Primera Y Bueno Espero que os haya gustado El Vídeo Like Fabricas